Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Soy Rocío Garín y estás en Hablando de Arte. En la clase de hoy vamos a hablar de los materiales para pintar. Me es indiferente que lo hagas con acrílico o con óleo, aunque en realidad no dan igual. Si te fijas en los vídeos anteriores sobre pintura acrílica o pintura óleo, ya conocerás las diferencias. No vamos a entrar en eso ahora. Ahora voy a centrarme en los colores. ¿Qué paleta tengo o con qué empiezo a pintar? No es lo mismo una paleta de paisaje que una paleta para retrato. Si vas a trabajar en retrato, evidentemente los colores que tenemos en la piel serán los predominantes en nuestra paleta. Es imprescindible trabajar con un amarillo de nápolis rojizo, que es un color de piel que te puede ir muy bien al principio. Sin embargo, ese tema vamos a dejarlo para más adelante, el retrato. Ahora vamos a centrarnos en el paisaje. ¿Por qué? Normalmente lo que yo recomiendo a mis alumnos es que, salvo que seas un fanático del retrato y no te encuentres nada cómodo en otra cosa que no sea el retrato, pues dedícate al retrato sin presiones. Pero no es lo mismo que te salga una nariz con estas dimensiones que con estas dimensiones. En un paisaje, la casa más pequeña, más grande, más gruesa, más ancha, pequeñas diferencias de medidas no son tan percibibles, apreciables, y somos un poco más flexibles con ese tipo de errores. Sin embargo, en el retrato, como no se parezca el retrato a lo que tú quieres hacer, a veces somos nosotros el peor de nuestros enemigos. Por eso, suelo recomendar que se comience con paisaje. Más o menos claro, más o menos oscuro, más o menos grande, más o menos pequeño. La forma de la montaña no necesitamos que sea milimétricamente exacta ni perfecta. Te deja tranquilidad para dedicarte a otros aspectos. Planteada la introducción y las bases para ir comenzando, os presento mi carta de mi maletina. La gente quiere comprarse un maletín de madera súper bonito, y en realidad tampoco es necesario. Este es mi portapinceles, bueno, uno de ellos. No están todos los pinceles. Bueno, pues, mi maletín, para que veáis que no necesitáis el maletín, el marco en suelo. Y aquí tenemos uno de los compartimentos del maletín, sí. Es una caja de plástico que te regalan igualmente. Reciclamos, reutilizamos. Y aquí tengo yo, estas son pinturas acrílicas. Son de pequeño formato y me gustan para trabajar en pequeño formato. Es muy tentador utilizar formatos más grandes cuando estás en las tiendas de arte. En el caso de las pinturas hay varios problemas. Primero, no sé desde dónde estás viéndome, de modo que no sé en tu región qué tipo de pinturas son las que se utilizan. Pero sí voy a hablar de una cualidad que tienen todos los formatos y todas las marcas. Aquí hay distintos formatos. Doscientos y otros doscientos. Este es doscientos y un poquito. Personalmente prefiero este tipo de formato. ¿Por qué? Porque aquí puedes echar poca cantidad, entra poco aire, seca poco la pintura. Esto, si vas a pintar en gran formato, sí tiene mucho sentido. Si te vas a dedicar a pintar cuadritos en tu casita, en tu habitación, en la tienda te vas a encontrar en algún formato. Y probablemente cuesten parecido. Tengan un valor aproximado, digamos que valen cinco. Entonces uno se ve tentado y dice, oye, voy a comprarme este que trae mucha más pintura por el mismo precio. Aquí hay muchos más engordantes y aditivos que aquí. Aquí hay más carga de pigmento y las resinas estarán más puras. Son de muy buena calidad y que funcionan muy bien. Bien, esto está muy bien para acabados y esto está muy bien para empezar grandes formatos. Igualmente os digo, si tenéis que usar, por ejemplo, los colores blancos o algunos colores que tú ves que utilizas muchísimo, comprarlos en un formato mayor. Prefiero que te compres esto. Y cuando se te gaste, compres otro. Y cuando se te gaste, te digas, yo que tengo que comprarme un formato más grande. Te vas a comprar este y esto es lo que ocurre con el tiempo. Ya esto no tiene la fluidez. Empieza a estar grumoso. El comportamiento del acrílico es muy parecido al de la flan. Empieza a cuajar y hay un momento de punto de no retorno en el que empiezan a hacerse pequeños grumos. Y por más que batas y muelas no llega, no se genera la emulsión que todos esperamos. No os dejéis llevar por la cantidad. Si os lo podéis permitir, elegir calidad. Y me da igual la marca, ¿eh? El formato ya te está diciendo que esto lo que contiene es de mejor calidad. Además, a la hora de transportarlo, no es lo mismo cargar con 20 kilos de pintura que con uno. Valóralo, planteatelo. No hay una elección correcta. Es la que mejor se adecue a tus necesidades. Normalmente cuando yo trabajo y hago un cuadro, empiezo siempre con pintura acrílica y luego, si apetece, termino al óleo. ¿Por qué? La pintura acrílica no huele. Seca en un pispás. Con lo que te permite hacer una primera mancha y acortar tiempos de secado de una manera alucinante. Sí es cierto que los apasionados del óleo se quejan de que el acrílico no tiene un color perfecto. Que mira, el color cambia un poco cuando seca. Sí, es cierto. Pero tampoco tiene tanto problema eso. Cuando uno realmente, el color, y aquí os indico que hay un vídeo sobre el color muy interesante, el color no es importante. Sí lo es, y mucho. Por eso, el color amarillo que observáis en este objeto no es igual a amarillo. Si lo pongo aquí, que si lo pongo aquí. Lo importante no es este color, es todo. Todo. Por eso no os obsesionéis con los colores y con exactitudes milimétricas. Es indiferente. Lo importante es el balanceo del entorno. Bueno, con esto os digo que te salga un poquito más claro, un poquito más oscuro. Eso es lo de menos, sobre todo en una mancha inicial. Y necesitamos cubrir todo el lienzo. Pero si no hay blanco, no dejes blanco. El lienzo tiene que tener todo cubierto para que puedas valorar bien el color. Tenéis que tener en todo momento un valor o un de conjunto. Una idea de conjunto. Tienes que estar despegándote del cuadro constantemente para valorarlo en su conjunto. Si te dedicas a pintar el cuadro y te vas acercando, 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 te centras solo en este pequeño fragmento. Se te está olvidando esto. Y créeme, esto tiene mucho que influye a ti también. Y por ahora hemos avanzado un montón y tendrás un montón de dudas. Pero al menos ya sabemos que queremos hacerlo. Pues nada chicos, hasta la próxima. Gracias por vuestra atención y vuestro interés. Si te ha gustado, suscríbete. Así sabrás cuando publico nuevos vídeos. Déjame en comentarios qué te ha parecido. ¿Qué te interesa saber si hay algo que te ha gustado? Si hay algo que no, también dímelo para ayudarme a mejorar. Y nada más. Hasta la próxima, artistas.